Yo me siento muy triste de mi parte, que yo compartí casi, estuve 14 años, tres eliminatorias, dos mundiales, clasique, gracias a Dios, yo creo que nunca viví esa situación en la selección, yo creo que algo mal se está haciendo, yo creo que necesita la federación, la selección, gente de fútbol, gente que ha sido exitosa en el fútbol, yo creo que, no digo de mi persona, sino que exjugadores que hemos estado y que sabemos lo que un chico necesita, los procesos que se necesitan, sabemos que siempre, eso ha sido el éxito de toda selección, respetar los procesos, estar con gente de experiencia, con varias experiencias, a mí me tocó el 2006 cuando debuté con Chelato y luego el 2007 con Rueda, que había unos 10 de experiencia, y después nosotros los jóvenes que había el respeto total hacia ellos, hacia la selección, pero veníamos de sufrir de la sub-17, sub-20, y yo creo que eso es lo que necesita, procesos, respetar los procesos, pero que gente de fútbol, no ejecutivos, que vayan a manejar la selección sin saber de fútbol, yo creo que eso no necesita ninguna selección del mundo, ninguna federación se maneja así, yo creo que, que las exitosas, yo creo que, podemos tomar un ejemplo, en mi parte cuando yo llegué, había exjugadores como Toñín, como Alfredo Jauit, que fueron jugadores que saben de fútbol, saben que, cómo se maneja eso, yo creo que no es por lo que no están, o por lo que están, sino que se necesita gente de fútbol, pues en la federación, en el fútbol, se necesita gente que, que sepa, que valore, que, porque es muy triste lo que está pasando en el fútbol hondureño, de ranking, nunca habíamos estado, ahorita vamos a estar en el 100, o, eso es algo muy triste lo que está viviendo en el último lugar, el salvajor está arriba de nosotros, nos pasa por encima, es un, una, un algo, un ridículo para Honduras, lo que está viviendo, me siento muy triste como hondureño. ¿Cómo se puede sacar si solo se pierde? Conclusiones, muchas, cuando uno gana, pues no se miran las conclusiones, cuando uno pierde, ahí es que se, todos los errores que tenemos, y de eso se trata, ¿no? Ahora estamos en eso. ¿Cómo salir de esta situación, bro? Es el sentir y pensar de Emilio Izaguirre, así como él, todo el pueblo hondureño, está enojado, triste, la verdad es que la selección nacional de Honduras fue un desastre, la cenicienta de Centroamérica, la cenicienta de esta octagonal final, faltan tres partidos claves y Honduras sigue en tercer lugar, con tres empates, el DT Bolillo Gómez defendiéndose de una u otra forma, él no tiene la culpa, según él. Me despido desde Miami, Florida, Gerardo Núñez, suscríbanse a mi canal, Miami Catrachos, buenas tardes.